¡Vaya que sabor! La cumbia se fue sana, la que baila con ganas La cumbia se fue sana, la que baila con ganas ¡Vaya que sabor! Carmen, se me perdió la cadenita con el cristal del nazareno Que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste Que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro, Carmen, muy dentro de mi pecho Carmen, a ti y al nazareno Carmen, pero me queda tu retrato El lindo pañuelito hablando Y el rizo de tus cabellos, Carmen Y el rizo de tus cabellos Y el rizo de tus cabellos Carmen, mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida Carmen, tú y el nazareno Tú y el nazareno Siempre andas diciendo que soy muy poco para ti Tú siempre andas diciendo que soy muy poco para ti Te mereces más, mucho más que yo, que no soy digno de ti Te mereces más, mucho más que yo, que no soy digno de ti Si tú me despreciaste Porque hoy te tienes que burlar Si tú me despreciaste Porque hoy te tienes que burlar De la que jamás se ocupó de mí Dios me está queriendo a mí De la que jamás se ocupó de mí Dios me está queriendo a mí Y mira tú con quién estás saliendo Perdona que me tenga que reír Porque si para ti eso es su nombre Entonces yo seré un superman Y mira tú con quién estás saliendo Perdona que me tenga que reír Porque si para ti eso es su nombre Entonces yo seré un superman Pretenciosa Creída Ridícula Tú sueñas con amores De esos de la televisión Tú sueñas con amores De esos de la televisión Donde solo ves lucos y emoción Pero todo eso es ficción Donde solo ves lucos y emoción Pero todo eso es ficción Y mira tú con quién estás saliendo Perdona que me tenga que reír Perdona que me tenga que reír Porque si para ti eso es su nombre Entonces yo seré un superman Y mira tú con quién estás saliendo Perdona que me tenga que reír Porque si para ti eso es su nombre Entonces yo seré un superman Híjole Híjole ¿Y quién me quiere decir ¿Y quién me quiere decir yo esto? Está en la pantalla Quimbala 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 Qu Encontraron a Don Goyo Muertecito en el arroyo Amarrado con majaba Plota sol y tiene lava Que lo mataron con celos Eso fue lo que dijeron Y ahora se están preguntando Que quien cree que lo mató Donde andaba en el arroyo Cuando se murió Don Goyo Que pregunten, que pregunten Que averigüen el embrollo Sé que tú no quieres Que yo a ti te quiera Siempre tú me escribas De alguna manera Si te busco por aquí Te sales por allá Lo único que yo quiero No me hagas sufrir más Ya la tuya comenzó Hay que mover los pies Pero miren quien llegó La güera Salomé Y al mismo de esa cumbia La güera está bailando Ay que sabroso baila Todavía la están mirando Compadre mira como ella mueve la cintura Se nota que a esa güera le sobra sabrosura Compadre Juan Compadre Juan como la ves Como se mueve esa voz Esa güera Salomé Compadre Juan como la ves Mueve la cintura Con sus manos al derecho Y al revés Compadre Juan como la ves Como se amaña esa güera Para mover los pies Compadre Juan como la ves Fíjate compadre En las caderas de la güera Salomé Compadre Juan como la ves Música 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 El sábado por la noche, volvió a soldar el tambor En la fiesta cumbia pera, un negro se apareció En un palo lo amarró, cinco paquetes de vela Me despego a la pareja, mientras tres cumbias sonó El negro se amaneció, ahí bailando con ella y tomando rojo Vuelvela a poner, esta es la cumbia del relámpago El relámpago es, busca a tu pareja y la dosa bailando Vuelvela a poner, esta es la cumbia del relámpago El relámpago es, busca a tu pareja y la dosa bailando Aquí tengo mami lo que tú más quieres Te lo doy por ahorita mi voluntad, para que no vayas a decir Que yo soy el negro que nada te da Estas son bonitas yo te compraré Una en San Vicente y otra en Santana Yo te llevaré pa' que también colocas Que haya su paisaje y se olvide las penas Todo lo que tengo es tuyo, mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Su orquesta San Vicente La fuerza musical Es el trapeño Oye paisano Tenemos vacaciones Somos salvadoreños Nos vamos para nuestro lindo país Tengo vacaciones Voy para mi tierra A gozar las fiestas Que son tradiciones Comenzó la fiesta Todos a bailar La reina del pueblo Van a coronar Llevo mi carrito O me voy volando Muchos recuerditos Que voy regalando Voy para las playas Me quiero bañar También los mariscos Quiero saborear Soy salvadoreño Voy para mi tierra Soy salvadoreño Voy para mi tierra